Hola chicas, chicos, buenas noches, son las 12 menos cuarto, no sé si lo voy a ver, disculpa por el brazo y nada, este vídeo va a ser súper corto, súper corto, espero aquí como me he hecho el maquillaje esta tarde para hacer el vídeo de la compra de Mercadona digo pues voy a aprovechar porque tenía ganas de hablar con vosotras y mandaros muchísimos besos, muchísimos abrazos, que muchas gracias por todos los comentarios que me habéis puesto en el último vídeo de la compra de Mercadona, que he visto que os ha gustado, estoy muy contenta, me han subido los suscriptores poquito a poco también estoy muy contenta, muchísimas gracias para todos los suscriptores nuevos y suscriptoras y por supuesto para mis suscriptores de siempre, ¿vale? y suscriptoras y nada, era simplemente eso, mandar un abrazo muy grande os deseo que la Semana Santa que la paséis muy bien, yo no he salido, primero ni me he encontrado bien ni tampoco, tengo aquí mis padres, tampoco tengo plan de a ningún lado pero vaya, con que fuera querido aunque fuera estado mejor, no fuera podido salir pero como tengo mis padres aquí, mis padres para mí son prioridad si no podía la Semana Santa no pasa nada tampoco es una cosa que a mí me guste muchísimo, muchísimo que no pueda pasar sin ella, ¿vale? y nada, un beso para mi compañera Loli, su mundillo ruiz para mi compañera Yasso Bar, para mi niña Fatih, el mundillo de Fatih para mi compañera Victoria, agua y sal, dulces y sombras para mi compañera Gemma, del canal de Espíritu Joven y la Madurez para quién más, para mi compañera Pilar Roca tenía que haber hecho un vídeo de saludos pero es que no tengo aquí el ordenador no, estoy aquí en el salón, no tengo el ordenador para deciros está mi padre ya acostado y no quiero irme a la habitación a ponerme a hablar y eso ¿vale? y no sé, a muchísimas compañeras más también un beso muy grande pero ahora mismo no me acuerdo de Conchi Díez también ay, a quién más, es que son muchas son muchas, son muchas ay, yo nombraría tantas yo nombraría tantas que no vea ah, ya vi un canal nuevo un canal nuevo en Youtube no sé el tiempo que lleva, llevará pocos meses digo yo, yo no lo he visto el tiempo que lleva, no lo he visto se llama Fran Garrido y no sé qué más primero los nombres Fran Garrido y luego continúa con Oya GM no sé qué y el otro pasaron por su canal ayer estuve yo viendo un par de vídeos este es el chico este es el chico que a mí me vendió mi Oya GM me hizo una colaboración con él me mandó la seco free total que es una persona de confianza vamos ejemplar confianza y y una persona ejemplar para todo lo que necesitéis yo sé que es una persona que que si está en sus manos cumple con lo que pueda y lo que le pidáis o le digáis vale pasar por su canal que es una gran persona Fran Garrido yo no sé el otro Oya GM no sé qué es que no me lo segundo no me lo no me lo tengáis en cuenta porque no me acuerdo Fran Garrido sí pero luego continúa con otras cosas vale pasar por su canal que no voy a poder poner aquí el enlace ni nada porque no estoy con el movibia ni lo voy a editar ni nada vale no sé qué más deciros a eso que que por favor chicas y chicos lo que yo he dicho en el vídeo de de la compra que la persona que esté en tratamiento con para la ansiedad o para depresión para cualquier cosa que no podemos dejar los tratamientos los tratamientos por nuestra cuenta chicas y chicos no dejaron los tratamientos por vuestra cuenta porque luego lo que pasa es que vienen recaídas y luego las recaídas son más trabajosas de quitar vale como ya me ha dicho mi doctora me había repetido otra vez igual que en el otro vídeo pero a lo mejor hay gente que ven el otro vídeo y este por casualidad no lo ven y quiero que la que la que las personas que padecan abandecen de esa enfermedad de la ansiedad o depresión o cualquier cosa que no dejen el tratamiento por su cuenta no lo dejan que se encuentre perfectamente como me pasó a mí yo me encontraba muy bien muy bien muy bien muy bien yo me tiré unos cuantos de meses perfecto muy bien digo ah pues mire yo estoy muy bien voy a dejar las pastillas que va que va las pastillas nada no se pueden dejar por nuestra cuenta que para eso está nuestro médico para decirte tú vas y le comenta mira que yo estoy ahora muy bien o yo me encuentro así o asado y ya pues no te dice la doctora o el médico pues mira pues la pastilla que te estabas tomando pues te tomas media o no te tomes ahora durante una semanilla por ejemplo para ver qué reacción tiene sin tomarte las pastillas un momento dado pero así o o te cambia el tratamiento porque como te estabas tomando era más fuerte miles de cosas pero tomarse a ver dejar las pastillas y los tratamientos pues nuestra cuenta no puede ser no puede ser no lo recomiendo porque yo he pasado yo he pasado todavía estoy pasando un poco se me coge mucha inquietud no es inquietud es como temblar en el cuerpo por dentro tú me ves y tú no me notas nada ya estoy mejor ya estoy mucho mejor pero he estado fatal he estado fatal he estado muy muy preocupada la verdad he estado muy preocupada y ya me lo dijo la doctora en el hospital dice que esto ha sido una recaída y las recaídas son joyas por culas de quitar hombre se quita pero que tiene que ser con más tiempo porque los tratamientos empiezan a hacer efecto al cabo de 15 o 20 días no sé hasta cuándo empieza de primera hora pero lo que es el efecto en sí pues te los hace más fuertes a partir de ese tiempo 15 o 20 días más o menos más o menos vale y nada os mando un beso a todas y a todos y os quiero arrabiar a todas y a todos disculpadme que no formen mucho de eso que ya están ellos acostadillos está mi madre esta noche algo está hoy algo rarilla dice que no se encuentra muy bien que está muy rara no sé no sé dice que tiene el cuerpo raro como no sé como decirlo que no tiene el cuerpo bueno de eso que tú te notas como cuando te va la fiebre una cosa así pues así se nota ella y ya está no ha tenido tampoco apetito no tenía ganas de comer ahora antes de acostarse digo mamá te traigo un yugo algo ese porque ha cenado un poquito digo mamá te traigo te traigo un yugo dice venga traigo un yugo se ha comido un yugo de pera vale y nada chicas comecito muy grande mi padre se ha hecho pipí ahora mismo también y lo he tenido que meter en el cuarto de baño es abonarlo y ponerle ropa limpia y ponerle puesto un pañal digo papá te voy a poner un pañal porque es que nomás termino y lleva hasta la tarde que se le escapa la orina no se da cuenta dice que no me ha dado cuenta yo claro yo lo sé que no te ha dado cuenta y le he tenido que poner un pañal digo papá digo esta noche te voy a poner un pañal que lleva ya cerca de un mes que no hacía falta eh contra la balada el pipí pero tiene temporadilla eh ya sabemos son personas mayores y son temporadillas también vale vamos a ver mañana como amanece venga ya estamos con ellos estamos también preocupados es que nos faltan cosas nos faltan cosas gracias a Dios tengo mi marido muy bueno mi hijo muy bueno hasta el día de hoy pero siempre hay cosas alrededor siempre hay cosas alrededor bueno chicas chicos un besito muy grande para todos que os quiero que os adoro que no me olvidéis nunca aunque tenga yo que cerrar el canal el día de mañana aunque lo tenga que cerrar no me olvidéis nunca en carni en carni no hace falta ni número ni nada no me olvidéis vale que yo nunca os olvidaré besos muy grandes hasta pronto entonces ¡Gracias!